Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en la vereda La Clara, en el municipio El Carmen de Atrato, en Chocó, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. La comunidad de la vereda La Clara ha recibido el kiosco Vive Digital muy súper. Ellos dicen gracias al kiosco ya mis hijos no tienen que desplazarse al pueblo a hacer sus tareas. Uso el kiosco Vive Digital para muchos beneficios. Por ejemplo, la señal del teléfono es muy mala. Para comprar datos me sale muy mala porque no tengo señal suficiente. Entonces vengo acá al kiosco para comunicarme con mi familia y sí, mis amigos. De lugares pequeños se hacen grandes cosas. Por ejemplo, como doña Elena, que es una persona de tercera edad. El kiosco Vive Digital me ha servido mucho porque yo ahí me he capacitado. Gracias al kiosco Vive Digital ha mejorado su producción de quesitos. Yo personalmente vine a conocer el computador y a aprenderlo y a pagar acá en el kiosco Vive Digital. Procesamos la leche, hacemos quesito y lo llevamos al mercado. El quesito uno lo lleva acá a tipo 5 de la tarde y a las 7 de la noche ya en la tienda no hay quesito. Y el queso para mí ha sido el sustento económico de nosotros como familia. El kiosco Vive Digital es para todas las personas. Tiene acceso todo el mundo a aprender. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.